Entre las 40 obras ofrecidas están el paso a desnivel en las avenidas Juan Tancamarengo y Antonio Gómez Gaúl, que tiene atraso y un avance del 46,30%. Otra solución vial ofrecida fue la contemplada en las avenidas Juan Tancamarengo con la Rodrigo Chávez González, que fue declarado desierto. Obras en estado de abandono, que planteaban la rehabilitación de vías y reconstrucción de calles y peatonales. En resumen, la anterior administración demostró negligencia y mala planificación de la obra pública. Hoy vemos un Guayaquil. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, que lidera al alcalde Aquiles Álvarez, gestionó el pago por más de 17 millones a contratistas, dando fluidez a las obras. Se han intervenido un total de 145 kilómetros de vías y se autorizó reconformar 600 kilómetros hasta finales de año. Con un crédito de la CAF 16, haremos obras en sectores como la Sergio Toral, Flor de Bastión y Pascuales. Es importante recalcar, hacer énfasis en que los contratistas hoy han vuelto a reiniciar, han reiniciado la obra pública que estaba parada. Hay contratos que se habían firmado, que no se habían entregado anticipo. Nosotros nos hemos reunido con ellos, hemos planteado un flujo que lo hemos venido honrando desde que llegamos y se reactivó la obra pública municipal. En áreas verdes y en ambiente, en noviembre del 2020, esto es importante porque es algo que está en las noticias todos los días. Los primeros reportes en noviembre del 2020 por la cochinilla afectan especialmente a la especie samanes. En la administración anterior se talaron 350 árboles, 500 samanes están en estado de infestación grave.